Amigo empresario, sabemos las responsabilidades que implica tu labor, tu ardo trabajo, la planificación en pro de los resultados, la tolerancia al riesgo que debes asumir y el liderazgo que debes demostrar siempre pese a las circunstancias. Es por ello que queremos ofrecerte nuestro apoyo constante y decirte que cuentas con nosotros, para que continúes protegiendo la seguridad y la salud de tu equipo de trabajo. El tiempo es valioso y mientras concentras tus esfuerzos en transformar tu empresa siendo más productiva y rentable, nosotros nos encargamos de administrar la seguridad social de los tuyos.